Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo Porque no solo violaba al sábado sino que se hacía igual a Dios Llamándolo su propio padre Entonces Jesús tomó la palabra diciéndoles aseguro Que el hijo no puede hacer nada por sí mismo Sino solamente lo que ve hacer al padre Lo que hace el padre lo hace igualmente el hijo Porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace Y le mostrará obras más grandes aún Para que ustedes queden maravillados Así como el padre resucita a los muertos y les da vida Del mismo modo el hijo da vida al que él quiere Porque el padre no juzga a nadie Él ha puesto todo juicio en manos de su hijo Para que todos honren al hijo como honran al padre El que no honra al hijo no honra al padre que lo envió Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado Tiene vida eterna y no está sometido al juicio Sino que ya ha pasado de la muerte a la vida Les aseguro que la hora se acerca Y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del hijo Y los que la oigan vivirán Así como el padre tiene la vida en sí mismo Del mismo modo ha concedido a su hijo tener la vida en sí mismo Y le dio autoridad para juzgar porque él es el hijo del hombre No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz Y saldrán de ellas Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio Nada puedo hacer por mí mismo Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo Y mi juicio es justo Porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Entonces esta palabra de Dios Que hermosa verdaderamente Porque nos está invitando Siempre el trabajo dice El padre que trabaja 24 horas, 7 Y el hijo también Es decir, es el accionar Es la presencia de la vida cristiana Preocupada siempre, ¿verdad? Entonces te presenta de esta manera Nos enseña también por otra parte A obedecerle A amarle verdaderamente en este evangelio Y a entrar sobre todo en íntima comunión O sea, ¿qué es lo que hace el padre? ¿Cuál es la voluntad del padre? Va el oibotaina Va el oibotaina Y justamente es esta intimidad Nosotros somos hijos En el hijo, ciertamente El hijo que mira Modelo Estamos llamados A no estar centrados En nosotros mismos, ciertamente Sino que en la preocupación Por eso dice Que es el apostolado El apóstol del trabajo Es la comunidad Entonces Y así buscamos hacer La voluntad Del padre ¿Qué es lo que el padre En realidad nos quiere regalar? ¿Y cuál es la preocupación? Y aquí está El descubrirnos En primer lugar Hijos Hijos de Dios Somos hijos En el hijo Podemos decir Y entonces Descubrir Que el Señor Nos ha regalado La vida eterna En tiempo de cuaresma Entonces Que el Señor Nos está regalando La vida eterna Pero para eso Tenemos que descubrirlo Nunca vamos A poder Vivir estos sentimientos Nunca vamos a poder Participar De esta vida Que el Señor Nos está regalando Pero Ciertamente Que aquí En esta vida eterna Dice el padre Que resucita A los muertos Y les da vida Del mismo modo El hijo Da vida Al que quiere Porque el padre No juzga a nadie Es decir Todo este discurso Que Jesús Nos está haciendo Es para que nosotros Nos demos cuenta Que Como un papá Como una mamá ¿Verdad? Puede ofrecer Esta vida eterna A sus hijos Y sabemos muy bien Queridos hermanos Es aquí donde Entra nuestra responsabilidad Es aquí donde Como papá Como mamá Tenemos que saber Acompañar A nuestra prole A nuestra familia A nuestros hijos Lastimosamente Este es el problema Real que encontramos En nuestra sociedad Actualmente Es el mal ¿Verdad? Que se va Este apoderando Muchas veces De nuestras conciencias Es el mal Entonces Que nos impide ver Es como ese muro Que no nos deja ver Que lo esencial Y lo fundamental Es caminar En la vida De la trascendencia Pero ya Mientras nosotros No nos damos cuenta De este camino De Trascendencia De este camino De vida eterna De este camino Que nos ayuda A vivir plenamente Nuestra felicidad Queridos hermanos Nunca vamos a poder Llegar A lo esencial Y lo fundamental De la vida cristiana Siempre vamos a estar ahí Como ébetes Como payasos Como marionitas ¿Verdad? El mal que nos domina Nuestros sentimientos Que nos dominan Estamos buscando Simplemente Un vivir Por vivir Sin llegar A lo esencial Y lo fundamental Que el Señor Nos ofrece Queridos hermanos Vamos a seguir Trabajando Y cada uno Con esa responsabilidad Conociendo Cuál es la voluntad De Dios En nuestra vida Que así sea Trabajando Ni Ni ¿La paleo Ni Ni Ni